FEDERICO BERNARDESKI La diferencia en el partido Y GOOOOOOOL Lo hiciera No hay queja alguna para el trabajo que ha realizado Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal Es un auténtico killer para ellos Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí va Cristiano. ¡Coloca el disparo! ¡La joya! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Gol! ¡Coloso! Esto es abrir y llevar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué poquito le duró la alegría del gol? ¿Se durmieron? ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Se mantiene el empleo! ¡Ese es penal claro! ¡Lo ha señalado el árbitro! ¡Penal! ¡No cabe duda que era penal! Está clarísima la jugada. A mí me parece que mete la pierna Mario. Hay contacto de la sensación. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. ¡Y el estadio que tiembla después del penal de CR7! ¡Como era de esperar esta pelota termina en el fondo! No todos los penales terminan en el gol, está claro. Pero este le pega muy bien. Con la amonestación, Giorgio Chiellini. ¡Se termina el partido! ¡Ciro, ciro!